Esto vale, una conferencia... ¡Aplausos! ¿Qué hago esto? ¿Vale? ¿Cómo miras con la batidora? ¡Sí, me cago en la madre! ¡Sí, me canto! ¡Esto es lo de los señores! ¡No hubiera! Eu no miro! ¡Vale! ¡Muy讴... ¡Ay, miento! Ay, ay. ¿Qué? 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 Qué guay. ¿Qué? La vista que tiene de fondo. Sí, sí, sí. Me das dormida. Sí. Tengo igual arriba. Sí. Estai apartada. Igual. La auténtica. Oh, por Dios, por Dios, la auténtica. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sí, está aquí. ¡Oh, Dios! ¡Qué guay! ¡Vaya pedazo de ensaladilla! ¿Qué ha hecho tú, palo? Sí, 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 sí. La he hecho saladilla y los palmitos y los palmitos de filadelfia y los palmitos. Y el jamón y los palmitos. ¡Dios mío! A la mierda la dieta. ¡Ah! No, realmente, en mi mano. Perdón. En esta etapa no hay dieta para ir. Pero lo cambiaron por las tortillas. Claro, pero en principio tenías que bajarte las tortillas y las salafillas. Y les saldrían mucho. ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? Este es el cuarto sitio que vienes, Jordi, este es el cuarto sitio que vienes hoy, el tercero. A su casa les quitas el hueso, les pones filadelfia adentro y les pones una almendra. Ah, pues yo les hago con filadelfia y bacon, y les pones dulces, tú les pones, les pones el hueso, los rellenas de filadelfia y les pones dentro de una almendra. Me quedé con filadelfia. ¿Qué es esto? Pelí, 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 pelí es peli. Y yo poniendo esta mierda. Y yo poniendo esta mierda. Una cosa, la ensaladilla y algo extra. Vamos allá, venga. Te ha gustado, ¿eh? Me ha encantado. Está muy rico. Esto está bonito. Ah, mi amor lo ha ido conmigo. Está bueno el pavo. Qué rico. Hay cosas que sí y hay cosas que... Claro. A todos. Las caquetas de traje. Di algo, pap. Di algo. Hola. Estamos aquí zampando. Un día mejor dicho zampando. Maestro, unas palabras para la película. Muy bien. Están muy buenas. Están muy buenas, ¿verdad? Los americanos... A ver, ¿los americanos? A ver, ¿qué dicen los americanos? No. No, de nada. Yo no lo sé, pero aquí hace pena. A ver, ¿por qué me echas los... Espeas, los caballones y los... Joder. Ahí. Está mejor. Cuando llega ya... La pimienta y sale. La pimienta y sale. La pimienta y sale. Lleva cenillo, vi o no? Ah, y piña, perdón. No. En la nieve y poder. Ahora es lo que compro. ¿La llevas en él? No, mi madre, ¿eh? Esto es que en mi infancia... The best. Dedicado a Sergio. No sabéis cómo salir, por Dios. Ahí estábamos con él. Por el FaceTime. Ay, por el FaceTime. ¡Ya empiezo, ya empiezo! ¿Tú das, ya? Ah, hola. Mira, hola. Sofía. Sofía. Yo sé hablar y dice, quiero whisky. Porque los barcos son muy bonitos. Quiero whisky, sí. Quiero whisky, sí. Quiero whisky porque quedamos aquí todos muertos. El abuelo es con el coco. ¿Qué? ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el abuelo? ¿Qué pasa el abuelo? ¿Qué pasa el abuelo? No es más del abuelo. No quieren niños estos. Hacen bien. Sergio, hable abuelo. ¿Qué pasa el abuelo? Bueno, a veces explícanme lo de Ted Gibbons. ¿De qué es? ¿Por qué? Me dijeron que voy a llevar. Estoy ahí viendo. Ah, no. ¿Qué pasa el abuelo? Eso, eso, Ana, tienes que contarnos. ¿Cómo para la fiesta de Ted Gibbons? ¿De qué viene? Ah, eso. A ver. Quiero ver un poquito, Ivani, Marina. ¿Cómo no lo hacemos? ¿Cuál es el abuelo? No, no, no. ¿El abuelo? ¿El abuelo habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? Ah, ¿está las predictas de donde? Vienes de Europa. ¿Cuntadores? Sí, que vienen los... ¿Cómo te llamasẩmán reales? ¿He mis creencias de polonia? Los... ¡U canezaurro! ¡No! Vamos a ver. O!", Oh! Shit. Epac. Uno te cantamos cumpleaños feliz, y el otro te cantamos cumpleaños. ¿Qué ha dicho elper? Pero Pablo, dame luz porque si no, no se filma. Venga. ¿Qué ponemos, 31 o 13? 13. Venga, ¿se calta o qué? 13, ya que es mi abriñata. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cuál es suerte dejo, bro? ¡Eso hace un video de que no venga! Aquí dame la idea de la última función. ¿Está? No, madre mía… ¡Ah! ¡Chufa, chufa! ¿Y los primos y todo eso de todo? ¡Y mi primita! ¡Y mamiña, no perdás! ¡No! ¡A la niña! ¡Ima, Marcia! ¡Qué brinda! ¡Han llegado justo el cumpleaños! ¡Año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Espera! ¡Ahora pide un deseo! ¡Pide un deseo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mi me llevaba para el poste! ¡Lo siento! ¡El deseo no te ha sido! ¡Bien! ¡Una, dos, tres! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bonito! ¡A mi baby! ¡A mi baby! ¡Thank you! ¡Babruzete! ¡Bien! ¡Bien! Que reine la paz en tu día y que cumplan muchos más. Que le cumpleares feliz, que le cumpleares feliz. Que le cumpleares feliz. Que lo abra, que lo abra. Quickly, por favor. Que es cocaína pura? ¡No! Solo Isma podría llamar a amor. Es un zapato, es un zapato. No, no me había quedado de decir que es un zapato. Es un zapato. Parece que tú lo traes. No, es una pena usarlo. Es tan bonito, pero lo voy a usar. Mira, para mí me viene bien, como estoy en vídeo cojo. Tengo un zapato solo. ¡Nena, hombre! ¡Ahora mí! ¡Ay, qué le va a quedar a la asistenta! Es peli. ¡Ah, joder! ¡Ah, bueno! Claro. Aposando. Siempre nos hacen lo mismo, tío. Claro, y cuando no es peli, que es fotografía y está... Se nota que me hizo miedo. No, pero después está tan cuidado. Mira, ahí va a estar. Es peli. ¡Mate pretty! 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 Pero, ¿qué es lo que nos ha estado acá? No, no. Pues se deberían dar los regalos, pero no sé cómo hoy, para dar las gracias, ¿no? Es para dar las gracias, ¿no? Es para dar las gracias, ¿no? ¿Qué? ¿Los regalos que hay de ser, se deberían dar hoy para dar las gracias? Para dar todo el día. Gracias, gracias. ¿Cuál es el regalito? ¿Cuál es el regalito? Pues pedir. ¿Cuál es el regalo? Usted es el regalo. Yo he llegado al turno, pero ya. ¡Hola! O